El fin de las vacaciones resultó ser una tragedia para una familia del puerto de Coaxacoalcos, cuando el día de ayer alrededor de las 20-30 horas sufrieran un fuerte encontronazo sobre la carretera que conecta a la congregación de Barrillas, cuando un autobús de color blanco marcado con el número 57 circulaba con dirección a Coaxacoalcos y al llegar a la altura de una cementera, el conductor de dicha unidad no logró esquivar a un carro particular, que era manejado por Sebastián Jiménez de 46 años, quien según testigos venía a exceso de velocidad y presuntamente en estado de ebriedad, lo que ocasionó que invadiera el carril y el chofer del urbano no lograra evadirlo y terminar impactando a una revolvedora de dicha empresa. Este accidente ocasionó un fuerte movimiento de los cuerpos de emergencia, debido a la magnitud del choque, el conductor irresponsable del percance quedó prensado dentro del vehículo, por lo que los cuerpos de rescate realizaron diferentes maniobras para sacarlo utilizando la quijada de la vida. El vehículo quedó prácticamente destrozado, sin vidrios y achatado de la parte del conductor. Lo que parecía un carro moderno era ya una chatarra. Quienes también resultaron lesionadas son Rufina Martínez de 35 años, esposa del conductor y su hija, María Guadalupe, de 16 años. Por fortuna ninguna persona perdió la vida en este accidente, donde al parecer el exceso de velocidad, conjugado con el alcohol, fueron la mezcla perfecta para este lamentable suceso. Alberto Ramos con las imágenes de Inoticias, Ana Patricia Reina.